Acabamos de venir del supermercado y les voy a compartir todo lo que compramos, los beneficios, etc. Pero antes de empezar este video, les digo que tenemos el Labor Day Sale en MyVideoOrigins.com 20% de descuento en todos los suplementos. No se necesita el código, ya todos los productos están descontados, así que aprovecha que se terminen los próximos días. El sale se va a ir de una. 20% de descuento en todo. Hairskin and nails, el de verditas para digestión, para la cara, el azufre orgánico que es para las articulaciones, dolor de rodillas. Oiga, tantas personas. Acabo de ir de supermercado y encontré dos señoras que están hablando ahí sobre el túnel carpeano y me metí. Ahí sí, ¿vieron ustedes el video previo que dije que no debería de meterme? Es que no puedo. Ellas estaban hablando y que la señora estaba sufriendo mucho. Yo le dije, mire señora, escríbeme un mensajito por Instagram que yo te voy a ayudar a las dos. Qué pecado, mi mamá sufrió de eso. Pero bueno, supermercado, a mí me encanta. Le está diciendo aquí mi querida esposa que para mí quality time es cuando vamos al supermercado juntos y compramos las cosas. Yo sé que para otras personas es entrarse uno a ver televisión y ese tipo de vainas, pero que ella me acompañe en el supermercado me fascina y me encanta. Bueno, ¿qué compramos por acá? Primera cosa es el ghee. Es una mantequilla que se utiliza aquí para cocinar, o sea, para hacer los huevos en la mañana. Cuando no se utiliza cualquier otro tipo de aceite como aceite de coco, pues se utiliza un poquito de ghee, no mucho. Bueno, frijoles, las lentejas, que ustedes saben que es un buen contenido de hierro, anémicos, hágale duro a esto. Yo no entiendo a la gente por qué sufren hoy en día la anemia. Ok, puede ser B12, puede ser folato, puede ser falta de hierro y vitamina C. Entonces, si vas a comer lentejas, un poquitico de jugo de limón encima te ayuda muchísimo. Y también esta marca que viene en un frasco de vidrio, que yo sé que muchos de ustedes me pusieron problema, que esos frascos enlatados son muy peligrosos. Entonces compra esta, esta marca es muy buena, esos son garbanzos. Y con los garbanzos podemos hacer cosas como humus, que es algo mediterráneo. ¿Se acuerdan los clavos? Compramos un poquito de clavos. Tengo ganas de hacer una infusión en estos próximos días. Yo tengo ahí pavo de arco, tengo uña de gato, tengo canela de la buena. Y vamos a hacer unas bebidas muy buenas de esto para la inmunidad. El aceite de almendras, que yo no sé si muchos de ustedes saben, pero esto le ayuda a uno a las estrías, que le va saliendo a uno después del embarazo. Muchas mujeres se quedan por esto. Yo se lo aprendí a mi abuela. Mi abuela decía, miren, niñas, si ustedes están teniendo fluctuaciones con su peso, que uno se estira, la piel se estira, uno siempre queda con estrías, empiece uno a sobarse, agarre también como un palito, pero una guasha, y se soba uno y eso le ayuda a regenerar. No lo hubiese creído si no lo hubiese visto. Ayuda bastante. Aceite de almendras aplicado en las estrías es excelente. Tenemos bananos, que es una excelente fuente, ya saben ustedes, de potasio. Algo que a mí me encanta como bebida es el cider. Es jugo de manzana, la verdad. Pero ahorita como estamos en cosecha de manzanas aquí en Estados Unidos, que es como de agosto, septiembre, octubre, como hasta noviembre, uf, esto es una delicia. Y remedio. Para las personas que de vez en cuando les da diarrea, jugo de manzana es bastante bueno, la verdad. Pero una bebida refrescante, es un poco de hielo, jugo de manzana y le exprime uno medio limón. Aquí compramos kimchi. Yo casi no lo consumo. Se lo agrego de vez en cuando a mis comidas, pero a mi querida esposa le fascina, le encanta. Y dice que a su digestión le va muy bien cuando mantiene consumiendo kimchi. Una de las razones es porque tiene muy buena fuente de prebióticos y probióticos. Así que tienes problemas gastrointestinales, trate de comer un poco de kimchi. Este por lo visto es mayor. Usualmente son súper picantes. Entonces trate de buscar uno que sea como más o menos para ti. Porque es que hay unos que, madre mía, uno termina sudando y la comida no le sabe a uno nada. Kimchi es una combinación de verduras, específicamente repollo fermentado. Semillas de mostaza, manzana, ajo, cebolla verde, sal, azúcar, zanahoria, pimentones y jengibre. Wow, esto es una bomba. Aderezos. Esta marca me gusta mucho. Primal Kitchen. Esta es la Green Goddess. Pero creo que Mark Sisson, él vendió su compañía. No estoy muy acertado con eso, pero creo que él vendió su compañía ya. Él empezó con una persona en el mundo de paleo y vio que no había muy buenas marcas de aderezos. Y él dijo, no, yo tengo que sacar algo porque todas vienen con aceites de canola, de girasol, y que no son muy buenas, la verdad. Y este está hecho con aceite de aguacate y otros ingredientes que la verdad están muy buenos. Y es lo que sí le digo a la gente, que cuando vas a comer te la ensalada, trate de agregarle algo o uno, algo de sal o algo de aderezos o aceites, porque así podemos asimilar más de los pigmentos y las vitaminas que son liposolubles, con las vitaminas la A, la E y la K. Que si comes ensalada sin aceite, realmente no está haciendo nada, honestamente. Sí le digo que hay algo bien erróneo en el mundo de la alimentación y lo que las personas ven hoy en día en las redes sociales, que para las personas comer saludable es bajo en calorías, bajo en grasa, bajo en azúcar, bajo en carbohidratos. Eso está muy mal. Si ustedes miran muy bien qué es lo que yo les estoy compartiendo con los alimentos, es el por qué se come las fresas, por qué contienen fisetina, que le ayuda a uno con el antienvejecimiento. Ese tipo de cosas la gente nunca le pone atención. Solamente le ponen, ay, pero es que esto tiene tanto de azúcar y esto me... Amigos, a mí nadie es una vaina, no me importa. Lo que a mí me importa es qué es lo que le va a aportar a las células, qué es lo que va a hacer que lo proteja. Ustedes llegan y me dicen, Ronald, ¿tú cómo te ves tan joven? Porque yo veo la alimentación es de esta manera. Y luego yo dejo que el cuerpo haga lo que está diseñado a hacer, metabolizar y digerir y asimilar los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Él mismo se encarga, pero cuando usted se pone que voy a evitar de esto y que lo voy a reemplazar con esto y con esto y aquello, ahí es donde tu fábrica, la que produce energía, llega y se dice, ¿y este man qué está haciendo? Normalmente me entrega todas las piezas para armar el carro, pero ahora solamente me entrega las llantas. Y de vez en cuando me entrega el chasis. Y ahora solo me entrega el motor. O sea, no lo puedo armar. Tienes que darle un poquito de todo. Y cuando vemos la alimentación de esta manera, uf, su salud es guas. Ahora, el hecho que yo piense de esta manera no quiere decir que yo de vez en cuando no me doy un lujo. Porque miren, amigos, me voy a comer de vez en cuando unos bombones. Bueno, porque acabo de venir de Colombia y de Juanja. Es un matrimonio, ¿sí? Y nos dieron bombones y dije yo, guau, esto sabe muy bueno. Entonces, aquí en Miami, pues, se consigue casi todo lo colombiano. Día de vez en cuando me como un bombón. Y yo sé, si miramos los colorantes, eso no es lo mejor. ¿Pero cada cuánto usted come? Ay, amor, yo me como uno por ahí a la semana o cada 15 días. Sí, igualmente cuando vienen invitados, yo les ofrezco de todo. Pero hay que ser uno flexible. Que llega un momento en el cual uno se pone muy rígido. Entonces, ya el cuerpo es como que no me puedo salir de aquí ni de acá. No, tú te puedes salir y toque y vaya, mire y pruebe. Pero tampoco es que nos vamos a quedar allá solamente comiendo esto. Miren la mayoría de la alimentación. Tenemos, por ejemplo, aquí tofu. Que este viene de las habas. Que este viene de las habas es una muy buena alternativa. Tenemos otras carnes aquí que son veganas. Y también tenemos huevos. Yo no soy muy amante al huevo. Solamente cuando voy de vacaciones como huevo. Pero mire, de vez en cuando aquí mi querida esposa me prepararon unos huevos. Y digo yo, bueno, vamos a meterle colesterol. Porque sí hay algo que la gente no sabe. Muchas veces el colesterol es a lo que se requiere para prevenir la inflamación. Aquellas personas que mantienen los niveles de colesterol muy bajos. Hay estudios que llegan y muestran que la probabilidad que tú tienes para no evitar problemas cardíacos antes se empiezan a elevar. Está por los dos lados. Yo creo que más que nada es que hay que evitar la inflamación. Y todos los huevos no son iguales. Hay unos que son de pastureo libres. Que son fuera de cuidos. Que no es orgánico y ese tipo de cosas. Obviamente yo sí les voy a ser muy sinceros. Estamos nosotros inspeccionando nosotros bien qué es lo que están haciendo con las gallinas. La verdad le toca a uno es como que confiar. Sí, en la marca. Esperemos que no nos estén engañando. Pero sí, les diría yo que si van a conseguir huevos, traten de buscar la mejor calidad posible. A propósito, ya que estoy viviendo en la Florida y yo sé que muchos de ustedes ya vienen acá, recomiéndeme en un buen farmer's market. Algo que ustedes digan, uff, esta es la machera, esta es la que es, Ronald. Porque vengo de California y desde que ya llevo aquí, ¿qué? Como tres años, cuatro años, no he encontrado uno que le dé como la talla. Por acá tenemos también carne. Que yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, Ronald, yo pensé que usted era vegano. No, ya hice un video, vayan, mirenlo, amigos. Pero yo casi no consumo carne roja. Pero vamos a empezar a consumir carne roja por ahí, ¿qué? Una vez a la semana o por ahí cada dos semanas. Más que nada, mi querida esposa está debajo de un tratamiento diferente en este momento y le recomendaron comer un poco de más carne roja. Entonces, específicamente para la situación de ella, es la razón por la cual vamos a empezar a consumir un poco de más carne roja aquí en la casa. Que tampoco está mal. Y también compramos Wild Caught Flounder. Que si ustedes vieron el video cuando yo fui a pescar con mi papá, esto era lo que nosotros pescábamos. Pero ya no hay pescados. Entonces, la última vez que hemos ido, no hemos agarrado nada. Este pescado muy bueno. Yo sé que muchos de ustedes, pero ¿por qué no salmón? ¿Por qué no este? Es que hay que variar. Ella, por ejemplo, es muy de salmón. Y le digo yo, no, amor, hay que cambiar ya el pescado. Cambie otra cosa, consúmelo. Ahí está su fuente de proteína, qué sé yo. Para la fertilidad, a mí me fascinan las brevas. Eso es algo que ahorita está en cosecha. Si pueden ustedes sembrar un árbol en sus casas, hágale. Eso es de mucho alimento y recuerden que no es una fruta, es una flor invertida. Y compramos dos tipos de higos. Este se llama Black Mission Figs y este se llama Brown Turkey. Yo sé que los Black Mission Figs son muy buenos, pero la realidad es la que más esté madura. Igual son tan deliciosas que les digo, si ustedes están buscando fertilidad, coman lo más que puedan de esta fruta. Y hay muchos cosicos que uno hay veces se da, pero busquen la mejor elección. Por ejemplo, a mí me encanta el chocolate 85%. Se lo podemos agregar a los pancakes, a los waffles, hay veces a los acaívos. Y es una excelente manera de uno meter más polifenoles al cuerpo. Que los polifenoles, hace como una semana pasada, encontraron que para el sistema gastrointestinal, ayuda a reducir mucho los marcadores de inflamación que causan permeabilidad intestinal. ¿Qué significa eso? Que muchos de los problemas autoinmunológicos que suelen suceder hoy en día, que es porque empezamos a tener perforaciones en el intestino, los polifenoles son muy buenos. Y el chocolate es reconocido por eso. Al igual que frutas como las frambuesas, las uvas. Si llegamos a tener algún momento problemas de congestión de los pulmones, yo comería bastante uvas. Y las manzanas, que la manzana roja es muy buena para el sistema gastrointestinal, para el estómago, la vesícula biliar. Y para ayudarnos también a concentrar los jugos gástricos, que a veces se nos va minimizando con los años debido al envejecimiento que vamos teniendo. Y para finalizar, mis favoritas fuentes de carbohidratos. No compramos arroz, pues porque el arroz ya lo tenemos ahí. Normalmente es arroz, arroz integral o arroz morado o negro. Y el plátano, o sea, yo el plátano yo lo puedo comer todos los días. Y las batatas. Entonces, esto es mi fuente como de carbohidratos. Creo que es una forma muy sana de uno ir rotando los alimentos. Porque hay gente que solamente es arroz blanco. Y digo yo, no, pero hay quino, hay amaranto, hay mijo. Rote esos cereales también. Y cuando no, pues vea, plátano maduro, asado, como lo quieras preparar. Y las batatas, el camote. Hay veces conseguimos las papas moradas, que antes tienen más antioxidantes, que antes cuidan más la salud. Entonces. ¿Qué opinas del air fryer? El air fryer, no soy muy fan del air fryer. En el mundo que nosotros estamos estudiando, que es el de antienvejecimiento, encontramos que la gran producción de glicación avanzada de productos finales ocurren cuando estamos cocinando cosas, no solamente en seco, pero sin hidratación, sin agua y cocción muy rápida. O sea que eso es lo que básicamente les quiero decir, que air fryer lo envejece a uno bastante rápido. Y cuando ya por fin, ya todo el mundo que estudia sobre la diabetes se den cuenta que los AGE, los productos finales de glicación avanzada, es la causa primaria de la diabetes. Ahí es donde la gente literalmente va a decir, uy, no vuelvo a usar un air fryer. O también hornos a muy altas temperaturas, que también tienen un efecto muy parecido al air fryer. Literal casi igual. Y para finalizar, amigos, les quiero compartir una fruta que compré, que es una mezcla entre albaricoques y la ciruela. O sea que es la primera vez que yo llego y veo esta fruta y dije yo, no, pues hay que probarla. Vamos a ver qué tal. Ok. Es como una ciruela con la textura afuera de un apricot. Qué interesante. ¡Wow! Me encanta. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme. En el día de hoy, no saben lo feliz que me hacen que ustedes me acompañen. Si tienen alguna pregunta, acá abajo en los comentarios siempre estoy disponible. Se suscriben al canal si no lo han hecho todavía. Y espero hayan ustedes aprendido algo hoy. Yo sé que muchos de ustedes me han preguntado, ¿Ron Leione me arraste todo esto? Yo voy aquí a un supermercado en la Florida que se llama Publix. Publix. Así le dicen. Y pues se consiguen muchas cositas raras y tienen muchas cosas internacionales. Por eso me gusta. Pero también mucha gente va a Whole Foods. Quiero ir al mercado de Walmart porque aquí tenemos un buen Walmart y veo que a veces tienen cosas buenas. Entonces de pronto hacemos un food home de ahí en los próximos días. Pero bueno, me despido y nos vemos para la próxima. ¡Chao!